Yo me inicié en el INEA por mera vocación, porque era algo que me gustaba. Las experiencias que yo me he llevado a lo largo de estos ocho años ayudando a las personas es la satisfacción de ver cómo cambia en su manera de ver la vida. Mi opinión acerca de los nuevos programas que implementa el INEA, como Aprende INEA, se me hace de una forma muy buena en cuanto al acercar las TIC a la población. Como tutor en la plataforma yo he tenido ese acercamiento con las personas también, las he apoyado en esa modalidad de estudio para que adquieran así sus conocimientos. Se me hace muy práctico, muy fácil, porque las personas realmente lo hacen solitas, les facilita mucho la parte de la autoformación como ellos y que real se crean la capacidad que ellos tienen como personas para poder llevar su aprendizaje por sí solos. Si a aquellas personas que no han podido terminar su primario, secundario o que no saben leer y escribir, quiero invitarlos a que se quiten ese miedo. Quiero decirles que no les va a costar absolutamente nada. El INEA brinda todas las posibilidades, materiales, las asesorías, los certificados, todo absolutamente de manera gratuita. Entonces solamente que ustedes pongan las ganas y el INEA pone todo lo demás.